Resumen sobre el aborto espontáneo Muchas mujeres tienen abortos espontáneos. Generalmente son provocados por problemas genéticos u otros problemas relacionados con el desarrollo del embrión o feto. Después de un aborto espontáneo, las mujeres pueden tener muchos sentimientos diferentes, incluso pesar. El aborto espontáneo es un hecho frecuente en la vida de muchas mujeres, y quienes han tenido abortos espontáneos saben que puede ser una experiencia muy difícil. El aborto espontáneo puede dejarnos con muchas emociones por resolver. Aprender sobre este tema puede ser útil, tanto si has tenido uno como si estás preocupada por la posibilidad de tenerlo o conoces a alguien que lo ha tenido. ¿Qué es un aborto espontáneo? El aborto espontáneo es la pérdida del embarazo antes de las 20 semanas de gestación. El embrión o feto no puede sobrevivir por sí mismo fuera del útero en una etapa tan temprana del embarazo. El término médico para este tipo de aborto es aborto espontáneo o natural. Muchas mujeres que sufren un aborto espontáneo no saben que se producen con bastante frecuencia. De cada 10 embarazos, de 1 a 2 terminan en un aborto espontáneo. Es muy posible que el aborto espontáneo se produzca al principio del embarazo, De hecho, 8 de cada 10 abortos espontáneos se producen durante el primer trimestre de gestación. ¿Por qué se produce el aborto espontáneo? Si tuviste un aborto espontáneo, probablemente te hayas preguntado por qué sucedió. Algunas mujeres incluso se culpan a sí mismas. Pero el aborto espontáneo muy rara vez es provocado por algo que hizo la mujer embarazada. Las relaciones sexuales, el ejercicio físico, una caída leve y la mayoría de los medicamentos no producen un aborto espontáneo. Para los proveedores de atención de la salud puede ser difícil saber por qué se produjo un aborto espontáneo determinado. Sin embargo, se conocen algunos aspectos que generalmente aumentan las posibilidades de que se produzca un aborto espontáneo. El embrión o feto tiene un cromosoma que hace que se desarrolle de forma anormal. Esto generalmente no indica una afección que pueda ocasionar problemas en futuros embarazos. Habitualmente ocurre al azar cuando el óvulo fertilizado se divide y crece. Este problema provoca al menos la mitad de los abortos espontáneos. El riesgo de que una mujer tenga un aborto espontáneo aumenta con la edad. Las enfermedades crónicas graves, como la diabetes mal controlada, la artritis reumatoide o el lupus, pueden provocar un aborto espontáneo. Los traumas severos y las infecciones muy graves también pueden provocar un aborto espontáneo. Las anomalías en el útero, como el tejido cicatricial o los fibromas uterinos, pueden producir abortos espontáneos tardíos, después del primer trimestre. El tabaquismo, el consumo de alcohol o cocaína y el consumo de grandes cantidades de cafeína también se han relacionado con el aborto espontáneo. Las mujeres que tienen exceso de peso o más bajo que el normal corren mayor riesgo de tener abortos espontáneos que las demás mujeres. Las mujeres que tuvieron dos o más abortos espontáneos seguidos corren mayor riesgo de sufrir abortos espontáneos en el futuro. ¿Cuáles son los signos del aborto espontáneo? Los síntomas de un posible aborto espontáneo incluyen, hemorragia vaginal o pérdidas de sangre, dolor abdominal fuerte, calambres fuertes, presión o dolor en la región lumbar, cambios en el flujo vaginal. Estos síntomas pueden aparecer debido a una condición médica no tan grave como el aborto espontáneo. No obstante, debes consultar con un proveedor de atención de la salud para estar segura.